¿Qué compras? ¿Cómo vas? No, no, no. No, no, no. Bajito, ¿no? No, no, no. Yo pensé vos lo que era carajo. Y agradecer, si, como buscamos cosas. Se han cortado el cabello. Si, y vamos a... Y vamos a meter mano nosotros. ¡Vamos! 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 No, 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 no hay que encontrar, chico. ¿Quién se hace? ¡Dale, dale, dale! ¡Ay, yo! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! Perfecto. Muy pareciente a todos los chicos de ese fin, ¿no? Sí, a veces los chicos son de ese fin. ¿Ajá? ¿No ha ido a las escuelas? ¿Cuándo moraron en el domingo? No, por el objetivo son los chicos de ese fin. Ah, ¿mónicamente los chicos de ese fin? Sí, porque los subifacuen son de los chicos de ese fin. Ah, bien. Bien, bien. Perfecto. Bueno, ya vamos a estar simplemente con la nota de algunos panelistas. Nos están refiriendo desde el lado de los chicos de este fin. No, 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 no. Si no, 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 no. Gracias. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. ¿De qué? ¡Oh, escalera! ¡Ahhh! 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 ¡Oh! ¡Brotomachito! ¡Ohhh! ¡Brotomachito! ¡Pero! Bueno, ahí estamos. La apuesta es una apuesta de invadido a la chela que le dice Andrés Ponder. ¡Viene a cobrarnos 10 pesos porque entramos con los 20 de la promoción! ¡Ja, ja! ¡Dijo de tu hombre! ¡Veamos con 10 pesos! ¡Bolón! ¡No! Los millones y los partes, te cobran 10 más, los primeros 24. Así que estamos justo y son los 19. ¡Uy! ¡Casi! ¡Casi! ¡Llegamos al 20! Así que bueno, la promoción te la tengo. ¡Potitaste la radio! ¡En vivo! ¡Estamos cortando el primer radio! ¡Bolón! ¡No! 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 ¡Está bien! ¡Sí! ¡No te estás cortando tan bajito! ¡No! 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 ¿Qué es lo que se hace? Uhhh, ¿tú te pasas un colchón? ¿Viste? 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 ¡Ay, qué carajo! ¿Jugadas son jugadas? ¿O no? Yo como juego de piel, me pago y... ¡Cállate vos, culiao! ... ¡Cállate vos! Te ha hecho tan feliz Como también sufrí Un feliz No, 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 no Oh, mira un poco No, si tienes un montón de cabello No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no ¿Está bien? ¿Está firmado? ¿Está firmado? Si, ahora que me cae, vamos a hacer. Si, ¿se es 54? ¡No! ¿Vienes? ¡Vale! ¡Vale! ¡Eh, faccia! ¡No sé qué pregunta! Ahí está. ¡Vale! 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 urbana, indumentaria, el valor sustitivo y librería reemplazas en punto clave y todo lo que buscas para tu auto en CILCOR, de los mejores beneficios, concentración K y bienvenido a tus libros ¡Centro en la vida! ¡Centro en la vida! ¡Centro en la vida! ¡Centro en la vida! ¡Nunca le he hecho esa vuelta después de la casa! ¡Andate la mía la voz, viejo conchudo! ¡Eso boludo que solo quedamos! ¡Eh! ¡Vamos a tu la juega! ¡Ah! ¡Centro en la mañana! ¡Vamos a tu Venezuela! ¡Date de mi vida! ¡Ah! ¡Eh! Ahora no hay una cosita, nada, ¿verdad? Es como la gente, mi hermano. ¿Cómo es? ¿Es para ver en internet? 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 Gracias por ver el video.